Con una muy buena participación se cumplió en esta ciudad la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia. La programación inició con el desfile cívico-militar, el cual culminó precisamente en la plaza que lleva su nombre. Después de los actos protocolarios, se desarrolló el segundo momento con el Gran Concierto Nacional y la participación de nuestra banda municipal y destacados artistas de la localidad. Posteriormente se realizó la final del segundo concurso de Un Canto Joven a Colombia, quedando como ganadores, según el acta del jurado calificador integrado por Paola Andrea Narváez Revelo, Erick Herrera Villarreal y Fernando Monsalve los siguientes concursantes. En primer lugar, Cristian Pistala de la Institución Educativa Seminario. En segundo lugar, Jorge Colimba de la Institución Educativa Integrado Ciudad de Ipiales. Y en tercer lugar, Luisa María Huertas de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Lajas. La premiación de este certamen se cumplirá el 12 de agosto en el Auditorio de la Cámara de Comercio en el acto de entrega de reconocimientos a la juventud. La programación se extendió hasta las horas de la noche con la presentación de varios grupos de música joven donde se destacaron las agrupaciones Sin Anestesia, Mr. Stoker, La Piedra del Mono y La Delta.